Bienvenidos a otro vídeo No vean como me había pasado Gracias por vuestro apoyo Por esos 5 likes del vídeo de ayer Hoy seremos camineros Uy, mirad atrás Es cristiano Cristiano, nuestro Dios Bueno, no pasa nada Bueno, pues vamos a ello Nos vemos ahora Bueno, pues ya estamos en el juego Espero que sea una buena construcción No queréis carreras Si son carreras Vamos a hacer otro like O sea El like De otro Se me ha olvidado deciros De que Pidía 3 likes Y hay 3 likes Así que si os gusta Que haga carreras Por el otro Ya Ya os sé Que queréis O sea Yo ya me meto Pum pum Voy haciendo Cojo un remolque Y entonces Empecé ya las carreras O algo así Bueno Pues Entramos a ello Entramos Al otro Vamos a correr De la última vez Pero aquí estoy A ver Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr ¡Hala! ¡Ya empezamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡Ya empezamos a ver! Sin remolir una, ¿eh? ¡Alcorro! ¡Pasa aquí! ¡Ah! Vale, finaliza Me estaba subiendo una cosa Y me ha salido eso O sea, no preocupéis Seguimos el proyecto ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Vean! ¡Para Inglaterra otra vez! ¡No, hombre, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡T-T-T-T-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu! Ah, no... ¡Este mismo! ¡Bueno! ¡Este! 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 ¡Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu! No, que no me voy a poner en el camión I love you, Inglaterra Tantas veces que vamos Tota Ay, madre mía Bueno, espero que no se vuelque Hoy Hoy es el reto No se tiene que caer Si no, no me liendo Eso no, eso no Eso que es Que pasa por ahí Que ha pasado por ahí Por lo que digo con Lu Por lo menos en los comentarios Ya Mi traga de dealer Es un Volvo 750 Como puedes comprobar El realismo total Yo hago así Y luego voy a mirar Mira para aquí Mira para allá Y luego voy a mirar Ya, eso así Y ahora la larga Yeeeeh No, eso se va a meter el dente No Este este Yeeeeh Vámono Vámono con el camión Va Vamos a hacer esto O sea Vamos a ir con esta pista A ver cuantas veces chocamos Le pongo el otro Otro visor Que si no A ver cuantas veces chocamos Cuantas veces volcamos Hombre, yo espero Ninguna, ¿no? Me gusta que esperen Ninguna, ¿no? Fue igual que yo Bueno A ver Vamos con el camioncito Como mola, eh Venga, vámonos Yo en el otro cuno Me lo pasé todo O sea En el otro cuno Me lo pasé Sultamente todo Sin trucos Fue muy difícil, eh Porque tenías que coger Y sin hacer ni una multa No tenías que dañar El remolque Ni nada Y era el veterano En todo Porque en este no Porque en este Un poquito más realismo Antepas de yo Eh Pero era vosotros Ja, 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 ja Ay, madre mía Bueno Pues vamos a ello Os quiero comunicar Sobre el vídeo de ayer Que me gustó mucho Como ha quedado Y veo que hay 80 reproducciones 5 likes Y un dislike Que es el dislike No sé por qué está ahí Pero bueno Si no le gusta a alguien Que de eso No entiendo Vamos Os voy a comentar también Que el viernes Este viernes Se publicarán En respecta a rutas La hora otra vía La tengo que decidir Y yo creo que sea por la tarde Por la tarde tiene que ser Porque por la mañana No puedo Así que Ya bueno Lo que son Repintados En general La 4.47 Tiene sus sonidos Pero la 4.46 Todavía Está bien Profesionales O sea No No está Al 100% La 4.46 Se está Se está La sala que viene Se me llega De poner No repintados Para la 4.46 O que hago Y Y los sonidos Que lleva Son la 4.47 Pero son provisionales Ya más adelante No sabemos Que futuro Yo creo que sea pronto Tengamos sonidos reales De la 4.46 Hay algunos que me entienden Y otros que no O sea El tren del repintado Será Tendrá sonidos reales La 4.47 O sea La más mayor Pero la 4.46 La más menor Tendrá que tener los sonidos De la 4.47 Provincial Ya cuando lo tengáis En vuestro Times No sé si funciona 2012 Ni 2009 Eso hay que mirarlo También O sea Si no funciona Me lo decís Por los comentarios Al día que se publique Y yo ya Veré A ver Como hacerlo Entonces Si todo va bien Y eso Pues ya haremos Más Más vídeos Pero en el momento En el momento Dejé el trail de ayer Y me gustó mucho Como quedó Y bueno Hola Hola Vamos 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 Mira Vete Broking Es un puente Normal Y por el entero No sé Está cerca De tierra Para ir a la terra No sé Si de nombre Yo lo desconozco O lo desconozco Esa zona Pero bueno Somos aquí De España Y no No nos movimos Ni para nada No entraos Por las noticias Cuando se destruyen O algo Pero ya está Vale 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 Para cuando Para cuando Otra vez Joder Que soy lento Hola Hola Venga Sin papeles Ni nada Venga Tira Aparte ¿Ves que está como nuevo? Está como nuevo Tira Está como nuevo Para ir para allí Eso es loco Soy mía Para Para adelante Es que son lento No puede Ni un poquito Más rapidito Bueno Bueno Pues si no hay muchos temas Que sacar Me lo saquéis vosotros O sea Vosotros Suscriptores Me lo sacáis Los temas Espero llegar A ser Un youtubero más Soy muy generoso Y os regalo Los repintados Espero que os gusten mis vídeos Pasados por mi canal Que es el de este Y No sé Eso son Risas A veces son risas A veces son Lágrimas A veces es aburrimiento Pero bueno Intento hacerlo Lo máximo posible Como todo el mundo Y bueno Aquí con los camiones Venga Un camión Venga 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 Oh Uno Venga He empezado la carrera Todo el mundo Poderante mío Venga Venga Otro 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 Madre mía Ha costado Alcantarlo Eso es Como si fuera La fórmula 1 Lo que son Los parámetros De La Así eso Estos Quitan mierda A veces No te quitan el miedo Si no te lo dan Porque Se va rayando El camión Y bueno Venga 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 El tercero El tercero Hemos adelantado Vamos adelantando El cuarto El cuarto Venga El quinto Que viene ahora El quinto Vamos 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 Compañero Venga 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 Mete el caña Mete el caña Ya hemos pasado El quinto El quinto Ahí está El sexto Un autocar Un autocar Sexto Venga Corre 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 Que puede ser Pablo Que va todo el mundo Va todo el mundo Va todo el mundo Todo el mundo Vaya loco Hostia Tengo que subir Venga El sexto Adelantado Al séptimo Y ya nos metemos Pa' aquí Que sigamos A2 Que subir Pa' arriba Si no fuese Por eso Seguiría A un Palgante Ahí va Es pa' allá Compañero Pa' que digas Pa'l otro lado Pa' que digas Pa' que digas Pa' que digas Inglaterra De verdad Da igual Sabes que vamos A hacer Con el caminero Adelante Compañero Lo siento Pero me Te tengo que adelantar En continuo Da igual Tu tía pa'lante Tía pa'lante Que no nos ofertemos Nadie de frente Nadie de frente Que llega el octavo El octavo Venga Ahí 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 Venga 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 Ya está Al octavo Ala Y ahora viene de frente Adiós compañero Uy Casi Me reviento Casi Nos chocamos Ahí Entonces Si que abrió El accidente Gordo Gordo Mira Otro Uy 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 Que empieza a soltar Ya El Volvo Que le gusta Saltar Madre mía Y otra vez Aquí Paso aquí Tiene hasta Lucky Y todo Y eso Que estoy Juego Solo Madre mía Las pistas Como están Están muy Que muy bien El tiempo Está un poco Variable Si llueve Entonces no podemos Correr tanto Porque si llueve Si que nos traíamos De golpe Mira 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 Me está Haciendo luces Yuhuu Os imagináis Yo conduciendo Madre mía Os asustaría A todo el mundo No queréis Ni subir Ya al principio Me ve Conductor Y ya Pues malo Malo Nos metemos Por otra Por otra línea Dito Y siempre Vida Por aquí Haciendo ese Yey Venga 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 A final Golpee Y vuelvo A golpear Toma Puerta en medio He dejado aplastado Mio He dejado aplastado Mio He dejado aplastado Si yo soy de lado Hombre Vaya Se ha pegado El camión Venga Muy miedo Que pasa ¿Eh? Que pasa Ha pasado Kotsu Bueno Ya ha pasado Ya ha pasado Ya ha pasado Ha pasado Un rumano O algo así Que bueno Vive de guau O sea Madre mía Vaya peor Se está pegando Un camión De pospet ¿Eh? El revól Que es pospet De la naturaleza O algo así No sé Esta persa No No me suena Bueno Si os contáis Algo Por comentarios Eh Que así A la próxima Lo haremos Entonces Como si fuese Un reto Si Si no me estrelló Ni nada O sea Ya me he estrellado Si O volcarme O tener Más 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 El camión Como Me ponen En los comentarios Si hay un reto O algo Y así Al menos Nos rebos Un poco más Y Vamo Y Vamo Uy 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 El motor Ya empieza Ya a fallarme O que será Hostia Que yo no me acuerdo Tío Vamos Hombre Vamos Que llega tarde Joder Que mal Está el motor Normal Está 100% Eliminado No No puede ser Tío No puede ser Tío Está destruido 100% Vamos 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 a ver Si esperamos un ratito Seguro que Porque esto va Y esto Tiene que ir Está 100% El 26% Sí 26% 26% 26% Pensé que era 28% Tío Joder Bueno Vamos a ver si ahora Volcamos ahora Adiós compañeros Tampoco Tampoco se para Preguntarme Qué le ha pasado El cañón A ver si me adelanta Ahí si es lista Estoy aquí parado A ver si me adelanta Me voy a hacerme luces Ok Me está pitando Adelantame para la izquierda Se me ha dado un brazo Que no puedo moverme Mira Vamos Venga Vamos No No se puede Esta es la grúa Me llama usted la grúa En vez de tanto pitarme Joder ¿Sabes qué? Nos vamos a la grúa Porque si no Ese me va a estar Tanto pitando Joder Y vuelve a pitar Dos horas Con cuarenta minutos Hay que arreglarlo Ay madre mía Al final Al final La han conseguido Lo que han querido Ay madre mía ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Estoy cerca? ¿Estoy lejos? ¿Me han quitado kilómetro? Por favor Por favor Que sea así El botón 100% roto La transmisión 32% Chasis 100% roto Cabina 85% Y rueda 18% 16% Menos más Así es un Dos menos Pues bueno 110.314 euros Fuera de mi cuenta Vamos a ello Reparado Bueno más que tengo Un trillón 149.621.760 euros Eso es en el juego En la realidad Estoy tieso Venga Vamos a ello Bueno ¿Dónde estamos? A ver Vamos a consultar el mapa Mira Me han quitado hasta del carrilito Bueno Podemos estar cada día hasta aquí Sin fail Bueno Unos mil tres Vámonos Yo creo que Es donde hemos empezado O sea Hemos vuelto a empezar Ahora creo O no No creo Ahora no Ahora no Cabrones Ahora no Me choqué Joder Vámonos 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 Venga 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 Os un poco más Seguir si queréis O sea Si queréis que se va Seguir Más seco No puede ser No puede ser Hay que coger Y Y avanzarlo De De como eres O sea Yo soy así Si me gusta Estrellarme Contra Las vallas Pues Que vamos A hacerle Venga 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 Arriba Joder Yo creo que No sigo Mirad las Circulaciones Jajajaja Bueno Segundo intento En Euro Truck Simulator A ver si Puedo llegar Al destino Vivos Significa Vivos Para Para saber Que estamos Vivos Venga Va Ahí está La vía Ahí En la izquierda Está la vía Ahí si pasa El TGB Muchas veces Pasa Pasa El TGB Muchas veces No 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 pasa Ojo Pasa Ahora Me viene Por detrás No Por detrás Me viene Esto es un punto Fatírico Para Para frenar Y Tuve los trenes Pasando Que no Hombre Que no Por aquí No Ahora Si hombre Si Ya se ha vuelto Volca Como te gusta Buscarte Mira Ahí pasa el TGB Míralo 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 Venga Despacito Se va a entrar En la estación Si veis el TGB Aún sigue andando Socorro Socorro TGB Que estoy aquí Derrumbado Maldá Otra va al taller Así Así como que es que llegue yo Al destino Tanto taller Una hora y treinta y nueve minutos menos No se va a entrar Jajaja 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 Ay madre mía Ay madre mía El otro me parece a mi De que Si Si va a estar así Y otra vez Otra vez el taller Y otra vez el taller Otra vez el taller La modalidad Me gustaría tener dinero Pero aquí Aquí hay mucho dinero Y más los que van consiguiendo Mira Aquí tengo compañeros de que van consiguiendo aquí Venga 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 Y más dinero Y más dinero Y más dinero Bueno Tercer intento En Euro Truck Y ya el último Si Si veo que me voy a estar ya Dejo el remolco El compañero Y que se busque la vida Porque es que Madre mía A ver Bueno Se pone en verdad rápido Ya que ya comentaba las cosas Bueno Bueno Comenta igual Bueno Si este Último instante Vuelve a estudiarse o algo Otro fracaso para mi Para 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 El canal Y para esto Hostia puta No puedo ver ni al DGB Ni nada O sea No puedo No puedo ver otro lado De que Solo a la carretera No vaya Pues Si Para ir Vamos O sea Este es el tercer intento Que meto O sea El tercero y el último Si veo que va bien Va bien Si no Aquí cada uno Con sus locuras Venga va A ver si podemos Abro el chat Y Y eso Porque es que Nadie me ha dicho Que ponga esta cámara No Nadie O sea Nadie me comenta nada Entonces Me lo meto yo O sea Si queréis ver esta cámara La pongo Porque esta Porque esta no 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 voy a poner O sea Esta no Ni esta Ni esta Ni esta Pero son guapas Para otro día O ni esta Mira Mira Esta Ay cabrón Ya empezamos Joder Hostia Madre mía Yo no he sido Ay madre mía Me ha hecho tanta gracia Que me ha dado hasta el ato Bueno Así no he visto el TGB ¿Ves? O las cámaras esas De intento de cámaras No he visto el TGB pasar Lo he visto antes Cuando estaba buscado han venido a la ambulancia a la bombera a rescatarme y el cabrón también y entonces el cabrón es un nuevecito ha costado tres mil y algo bueno, no pasa nada antes ha costado más caro el golpe enfrentado contra el alumno lo toca hostia puta otra vez mira, mira, vamos a hacer una cosa compañero, yo te dejo el ramón casi huercado y ya te espabilas porque mira, ahora se ha vuelto una estrella no puedo llevar el camión a todo pedido tengo que aprender a no ir tan rápido aquí tengo un baito ya la apago no no me deja si la arranco sube más el daño bueno, pues aquí termina el vídeo espérate si si, bueno pago a mi compañero el ramón que hizo y bueno y tengo que optar aquí esto está hola ¿está bien? pago bueno, aquí lo dejamos porque si, si busco este ramón que va a pasar lo mismo dos horas y 16 minutos para levantar la tontora ves que pesan pesan mucho mira, aquí otro que se va a volcar oye que se os volcáis acordé de mí si alguno tiene el Aerotrups Simulator 2 y se vuelca muchas veces que se acuerden de mí o sea yo no me busco tantas veces o sea las últimas veces que de eso no me buscaba todo el rato o sea frenaba para ti y a mí de eso pero ahora no tengo reflejos ¿por qué será? vamos a la tia vale vamos a la tia y luego ya haremos otro intento ya ha llegado otro intento vale vale ahora lo corto de aquí venga vaya vamos aquí lo dejo la próxima vez nos vamos de compras y nos vamos a comprar unas ruedas mejores que se agarre mejor la carretera o nos pillamos otra compañía porque la vuelvo decían que era la mejor pero no vean las veces que se estrella o se le vuelca o le pasan cosas que no es culpa mía es culpa de el caminero el compañero bien muy mal bueno bueno que deprime tantas veces he volcado y ha sido nada momento cuando he dicho no me voy a volcar y el momento pum ya está volcado bueno espero que os haya gustado el vídeo bueno a mi no me ha gustado tanto bueno y decimos adiós por hoy ya no me lo hemos acompañado otra vez mañana será diferente que hoy hoy ha sido muy corto no sé ayer fue más corto no sé pero me he dado cuenta de que que hago más o sea cada día aumento un poco más o disminuyo o subo o bajo no sé vosotros los comentarios los ponéis estoy esperando comentarios aunque sean buenos críticos o algo pero ponerme algo en los comentarios espero que sea un hola ¿no? o adiós o hola cosas así bueno pues espero que os haya gustado aunque sea cortito ya ya fue más corto y mañana nos veremos otra vez le dais un buen like si os ha gustado la conducción ha sido un desastre espero vosotros si pido menos este vídeo si es muy apoyado como tres likes no pido más vuelvo otra vez al otro pillaremos un remolque y nos iremos a ver si no nos volcamos porque si nos volcamos otra vez y otra vez y otra vez entonces te quita la gana de jugar pero bueno la culpa de beber mía porque no freno o sea voy tirando y la curva es de 80 o de 60 y yo voy a 140 que va a hacer el cambio porque casi no claro muy bien pero bueno nos vemos mañana en el mismo canal y hasta mañana ha sido un saludo bueno ¿no? bueno 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 vamos mañana hasta mañana hasta mañana ya no Gracias.